Y bueno, venimos con la mentalidad de sacar un buen resultado, gracias a Dios que nos dio. Ahora, dar la vuelta a la página y pensar en el partido de la vuelta. Háblanos un poco del trabajo defensivo muy destacado. Había muchas dudas de que se iba a poder parar a los extremos tan rápidos que tiene San Luis. ¿Se logra y se hace de buena manera? Y bueno, tratamos de hacer lo mejor todos y cada uno. Y al final de cuentas tratamos de aportar cada quien en su bonito arena para el bien del equipo. Y se nos dio, gracias a Dios. ¿Deja alguna sensación de que por ahí pudieron sacar un mejor marcador? ¿Tuvieron todavía más ocasiones de gol de las que pudieron concretar? Y abajo hubieron desatenciones muy puntuales que de ahí deriva la expulsión, quizá alguna llegada de San Luis. ¿Cómo se van con eso? Tranquilos, porque no queda nosotros. Todo el partido tratamos de buscar a algo rival. El portero también tuvo una gran actuación. Y el fútbol así es, hay que ser consciente de todo esto. Pero nos queda la vuelta en casa y tratar de cerrar de la mejor manera. Luis, Luis, Luis. Esperemos que así sea el primer adiós. Pero bueno, todo hay que tomarlo con calma, con mucho gusto y sobre todo con mucho cuidado. Todavía faltan 90 minutos. Y en un partido de fútbol no hay nada marcado. Hay que seguirlo trabajando como lo trabajamos el día de hoy. Para empezar un golpe de autoridad, ¿no? No, para empezar, la verdad, una gran victoria. Era importante empezar ganando y más visitante. Ahora vamos a tratar de hacer un buen partido también en la vuelta para cerrar los puertos. ¿Qué tanto te suma el gol que anotas, independientemente del desvío? No, para la confianza es todo. Para la confianza es todo y más para ayudar a ti. Espero que pueda hacer más goles. Leo, ¿cuál es la clave de esta América que parece que hace las cosas tan fácil? Altitud. Vamos todos para el mismo lado y siempre vamos para adelante. Dale. Gracias.